¡Gracias! 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 ¡Feliz y feliz! ¡Gracias! ¡Feliz y feliz! ¡Feliz y feliz! Señoras y señores, el capitán, ¿quién lidera ahora no? El 10, el 10 de la selección, el 10 campeón del mundo, el 10 de todos los tiempos, campeón en Qatar y campeón de todo, inhumanable, único y no sé qué más decir, Mico. ¡Se cae la bombonera! Porque llega el momento de presentarlo a él. ¡Vamos juntos, Leo! ¡3, 2, 1, con ustedes! ¡Libert! ¡Agrés! ¡Mesosil! ¡Libert! 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 ¡Esta voz es más grande! ¡Es más grande Roma! ¡Esta voz es más grande! ¡Esta voz es más grande! Si me tenés que perdonar, en la boca el mar grande, el mar grande es romar.